Carmen Morales y Luis Guerra se separan tras 11 años de matrimonio. Carmen Morales y Luis Guerra han decidido poner punto, y final a su relación de mutuo acuerdo El 2022 se ha convertido por méritos propios en el año de las separaciones. Cuando todavía no nos hemos recuperado de la ruptura definitiva entre Ivana y Cardi y Hugo Sierra, este miércoles ha salido a la luz que Carmen Morales, y Luis Guerra ya habrían emprendido caminos por separado después de 11 años de matrimonio.Tal y como ha publicado Semana en exclusiva, el matrimonio no ha podido superar la crisis en la que se encontraban desde hace meses. Una separación de mutuo acuerdo que se hizo efectiva hace algo más de una semana cuando el empresario abandonó la casa de Torrelodones en la que residían. Eso sí, dicha publicación recalca que la ya expareja mantiene una buena relación a pesar de todo. Carmen y Luis iniciaron su idílica historia de amor en 2002, su conexión fue tal que pronto quisieron formalizar su relación pero la enfermedad, y posterior fallecimiento de Rocío Durcal el 2006 cambió todos sus planes. Finalmente, la pareja se dio el sí, quiero en 2011 en una boda de ensueño celebrada Ibiza a la que no faltó su hijo Cristian y el resto de su familia. En estos momentos, Carmen Morales está completamente volcada en el cariño de los suyos y en sus proyectos profesionales. Una vuelta a los escenarios que presumiblemente hará de la mano de su hermana y la señora Saila.